¡Muy buenos días a todos! ¡Difolagor y bienvenidos a Pokémon Rubí! ¡No! ¡Pokámon R2! ¡Signy Lock! ¡Bienvenidos chicos a esta gran décima serie! Otra vez vuelvo a decir Rubí, pero es que se me va, se me va la olla por completo ¿Qué le pasa al Rubí? El Rubí Omega Rando Lock me mató, me mató en su debido momento El Rubí Omega Starter Lock también, madre mía, en teoría el Rubí Omega es que son de las mejores series que siempre hago Y, en fin, el R2 Signy Lock es como ¡Wow! ¡Diez malditas vidas! Y, hermanos, ha habido un cambio, ¿vale? El episodio de hoy, o sea, la música empieza feliz, happy plower Pero el episodio de hoy promete ser putamente apasionante Hoy, en teoría, lo que es ya de ya, nos vamos a enfrentar contra Misty Y estoy realmente, repito, realmente acongojado, estoy acojonado He leveleado y, hermanos, ya más o menos está arreglada la rumba Es decir, los Pokémon que tengo tienen los mismos ataques, pero los ataques que aprendan ahora sí que son random Lo cual, hermanos, eso hace que sea aún más y más y más complicado Dicho esto, tenemos a Arturo, que tenía los ataques de la braga de mi culo Arturo, la braga de mi culo Hermanos, hermanos, hermanos Tengo a Arturo con robustez, que es la pena, la verdad Sinceramente te lo digo, tiene estos ataques Bueno, tiene estos ataques, que tiene Bote y Rayo Es decir, ha aprendido dos ataques bastante, bastante interesantes Es decir, repito, para la gente que no se ha enterado Ayer Brock estuvo trabajando a tope Y por lo visto, todos los Pokémon ahora mismo ya sí que, sí que, sí que Más o menos, sí que es verdad que puede que algún Pokémon no lo tenga Pero la mayoría de los Pokémon sí que ya tienen ataques random Y Arturo, de hecho, cuando lo he leveleado, ha perdido Bote y ha aprendido Rayo Al igual que Empoleon, que debería estar tal que aquí Ha aprendido Excavar, lo cual también creo que es un ataque bastante, bastante interesante Y se lo he quitado por... no sé qué ataque era, la verdad Pero bueno, en fin, que le he puesto Excavar, que creo que es bastante, bastante mejor Dicho esto, me tengo que enfrentar contra Misty con estos Pokémon Tengo a Matías aquí, sabéis que Matías... Bueno, uno de los no Sainis, es decir, uno de los... A ver, a ver un momento, a ver, Switch, aquí... No, 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 no Aquí, ahí está Uno de Arturo, Joel, Marlon y Matías Uno de estos cuatro tiene que estar cancelado Sabéis que los Sainis tengo que estar... Tengo que tener, perdón, tres Sainis y tres no Sainis Por lo tanto, tengo cuatro no Sainis Así que uno de ellos se tiene que quedar en el PC sí o sí ¿Cuál va a ser? Os preguntáis Pues va a ser, evidentemente, Matías Que es el que no le he peleado y el que menos seguridad me da Aunque creo que tendría que haber mandado a Parla a Marlon Porque quizá Matías podría haber sido un poquito más interesante que Marlon Pero yo creo que Marlon, de cara al futuro Puede ser mejor Pokémon que Matías Que un Beautifly que ahora mismo no está mal Pero tampoco es que sea la recontraleche Así que, hermanos, nos vamos a pelear contra Misty Eso sí, lo que tengo dudas A ver, el episodio probablemente será apasionante ¿Por qué? Porque primero vamos a ir a por Misty Y después vamos a ir a la ruta de abajo A Ciudad Carmín O sea, justamente a la ruta que está al norte de Ciudad Carmín Donde también podremos atrapar un Pokémon Y espero, hermanos, romper esa maldición de los Sainis Y que me salga un maldito Saini Y poder atraparlo Eso sería la gracia Sería lo perfecto Otra cosa, evidentemente, es que lo hagamos Así que, nada, entramos donde Misty Y ahora, debatimos, hermanos Con esta pelea ayer Pero contra la tipa de verde no Debatimos con quién pelear Si peleo contra Empoleon O sea, con Empoleon y Castoro Contra Misty O peleo con Arturo, Joel y Marlon Bien es cierto que Olete y Castoro Son mejores Pokémon que Arturo, Joel y Marlon juntos Pero Arturo, Joel y Marlon Son tres malditos Pokémon Lo cual podría ser mejor y más interesante Entonces, a ver, hermanos ¿A quién pongo, vale? ¿A quién pongo? En el equipo O sea, ¿a quién elijo? ¿Al team Saini o al team no Saini? Yo hay que decir que actualmente Creo que soy más team Saini Porque Empoleon es Empoleon Y Castoro es Castoro, ¿sabéis? O sea, son dos Pokémon guays Así que creo que voy a tirar de Olete y Castoro No están en el nivel 21 Pero yo creo que en cuanto a estadísticas Están por encima de Joel Joel tiene la Furia Dragón Pero Joel tiene menos PS Y por supuesto menos defensa física Que cualquier Pokémon Además que Furia Dragón actualmente Ya no es tan potente Porque todos los Pokémon aguantan Mínimo, mínimo, mínimo Una maldita Furia Dragón Que es la suerte que he tenido En el early game Al principio de los episodios Porque si no, no tendría 10 vidas Ni de coña La idea de hoy es No perder ninguna vida Si no pierdo una vida Salgo ganador absoluto En el episodio de hoy Gracias a todos por likes Por los comentarios Por absolutamente todo Sois increíbles, de verdad Me encantaría que dejarais un like Que te suscribas al canal Si no lo estás Que activaras la maldita campanita Y yo, hermanos Voy a muerte contra la papa esta Y después contra Misty Que le den por el cua Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar Misty puede esperar Pero tú, tú vas a morir Ya te lo digo Enfócate, Folagoro Enfócate Vamos para allá A ver Tiene un Pokémon Picnicerdiana ¿Qué me sacas, Picnicerdiana? Vivillón Bueno Puede haber sido mejor La verdad Puede haber sido un Groudon Pero también puede haber sido peor Puede haber sido un Metapod Eh... Tengo a... Tengo a Castoro con Onda Ignea Esto y Cismo Nada me quita nada Vale Me baja la especie de Attack Me cago en la cona Onda Ignea Ahí lo llevas la Onda Ignea A ver lo que le ha quitado Porque me ha bajado la defensa especial Pero da igual Da igual Si con Rayo me da igual Onda Ignea Y para tu casa Vivillón Ahí está Sí señor Vale, vale, vale Es que Castoro Y Empoleon Repito Hacen una dupla Espectacular Así que creo que voy a ir Con estos dos A por Misty Y a ver A ver que tiene Misty Recuerdo Misty En Pokémon R Sainiloc Que tuvo a Rayquaza Tenía Rayquaza tío O sea recuerdo en su momento Digo Hostia puta Rayquaza Pim pim pam pam Viene esto que luego tuve la suerte Hielo que le podía matar O sea que no tuve problemas Creo que no perdí Incluso ninguna vida Contra Misty Pero ya sabéis que Las vidas que pierden Los Sainiloc No son en gimnasios Son casi fuera de gimnasios Como que los gimnasios Me los preparo súper bien Y los juego súper bien Pero luego Cuando lo paso rápido Cuando peleo contra un random De repente tiene un Groudon Tiene un Mega Groudon Un Mega Groudon Que no existe Pero un Groudon primigenio Y yo me cago en toda su cona Así que esperemos Quiero y deseo Que no pase lo mismo O que no se tornen Las cosas Digamos Que no se cambien las cosas Y que Misty tenga ahora A Groudon Y a Kyogre Y a la concha de la hora Espero que eres eso Que no Ahora ¿Con qué Pokémon abro? ¿Con Empolio o con Gastoror? Hemos decidido Que voy a ir con los Nosainis ¿Vale? Lo he decidido Aunque es verdad Que Arturo Al tener la robustez Es que puede ser Interesante Fijaos la defensa que tiene 60 de defensa Arturo es la pena en defensa Bien es cierto Que en defensa especial No tiene 24 Que es incluso Menos de lo que tiene Joel Creo 26 24 O sea menos todavía Lo cual una mierda Tiene menos PS Lo cual también es una mierda Pero tiene rayo Tiene bote Tiene golpe cabeza Pero hermanos Es mejor creo que ir con Oleti Con Castro Y ya está Para la gente que no lo sepa No puedo pelear con los 5 Solo puedo pelear O con los Nosainis O con los Sainis El día que pueda pelear con los 6 Es el día que los Sainis Estén 5 niveles por encima De los Nosainis Que intentaré tenerlo Para el siguiente gimnasio Pero ya sabéis Que es que hoy Puede que pierdan lo que hoy Y que le den por el 4 Espero quiero Y deseo que no Por favor no quiero perder lo que En el episodio 6 Episodio 7 No sé que episodio es este Así que hermanos En polona ¿Quién es más defensivo? ¿Castor o en polon? Creo que en polon ¿Verdad? 42, 44 33, 41 Vamos No hay ni ni nada Olete A tomar por el culo ¡Hola! Tú no eres de por aquí ¡Hola Misty! No quiero problemas hermana No quiero problemas Tú no eres de por aquí No, no Los trabajadores profesionales Yo soy youtuber Y streamer profesional Todos los días Ahora mismo estoy en streamer hermanos En Twitch Por si queréis pasaros Yo no digo nada Yo no digo nada Y lo digo todo Puedes suscribirte a mi canal Con Twitch Prime Yo no digo nada Yo no digo nada Y así apoyas al canal De manera increíble De verdad De verdad Y además es gratuito Con el Prime es gratuito En fin Sub Pokémon ¿Qué táctica sigues tú Para tratar de entrar a Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total Con los Pokémon del tipo ¡Agua! ¡Vamos para allá! ¡Veremos contra la segunda! Líder de gimnasio De canto Hola Misty Dos Pokémon El Pokémon máximo Al nivel 21 ¿Qué Pokémon tienes? Vigoroth Uf Vigoroth Buf Garra metal Golpe cabeza ¡Me quita mierda! ¡Porque soy a cero! ¡Perfecto! Flinchea No me jodas Retro cero tío De verdad Garra metal Golpe cabeza de nuevo No flinches No flinches No flinches No flinches No flinches Ahí está Garra metal A ver lo que le quita A ver lo que le quita Una mierda Burbuja Contoneo Contoneo Me sube el ataque Un huevo Pero estoy confuso Confuso Olete Olete golpea Olete golpea Olete golpea Vale perfecto Genial 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 A ver lo que le quita La burbuja Antes la he quitado Y si la burbuja Quita un poquito más Creo que una burbuja Le mata Y una garra metal igual Garra metal de nuevo Va 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 Olete No te hieras Olete No te hieras Olete No te hieras A ti mismo Chocar Esos 5 Ahí está Muertísimo Porque con ese más 2 En ataque Le tiene que reventar Sí o sí Así que se acabó No suba el 20 Y último Pokémon Gozorita He tirado la suerte Tío Qué suerte he tenido Cojones Castoro Todo tuyo hermano O sea Olete está confundido Sacamos a Castoro Que le haga Taladradora O Onda Igna Lo que sea Ahí está Gozorita El 21 Vale Que no es ni siquiera Gozitel Onda Igna Vámonos Son más rápidos Inclusive Oh man Hermanos Hermanos ¡Quemado! ¡Vamos! Yeye, chicos Yeye Taladradora Y para tu casa ¿Verdad? Un PS Da igual Da igual Porque ahora se quema Y ya está Segundo gimnasio Completado Chocar Esos 5 Fácil Sencillo Para toda la familia De esta sexy mist Y ahí está Sí señor Hermanos ¡Wow! Eres demasiado ¡Muy bien! Toma la media cascada Para que todos sepan Que me has ganado Ahí está Foran ha ganado 2100 Es decir Quiero comprar ultra bolas Of course La media cascada Obligar a todos los Pokémon Por debajo de nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros Y podrás usar cortar Siempre que quieras Puedes cortar pequeños arbustos Para abrir nuevos caminos Voy a darte Mi mt favorita Ahí está Mt 03 Que es Hidropulso creo ¿No? Hidropulso Pero creo que está random Creo ¿O no? Aaron no hermanos ¿Está random o qué? Eh Patada baja No La verdad que patada baja no En fin hermanos 10 vidas 2 medallas Voy De puti Madri No te lo niego Voy genialítico Voy perfecto Vamos a curarnos Voy a comprar ultra bolas Y nos vamos Directamente A ciudad Carmin Con todos Mis huevos Ahora La idea En mi mente está ¿Vale? Que suerte he tenido con Misty La verdad En mi mente está Levelear a los Sainis Para la pelea Contra el Lete Surge Que creo que tiene un Raichu A ver Raichu Entre comillas Que está randomizado Raichu Que da el SS Anne O sea Queda un huevo y medio Todavía para pelear Contra el Lete Surge Y queda por supuesto La pelea con el rival Y hermanos Que se viene ahora Eh Hermano 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 A ver Hemos dicho que vas a ir Me cago en la cona Hemos dicho que vas a ir A por ultra bolas Así que Vete a por ultra bolas For a golo 04 Por favor te lo pido Así que venga por aquí ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está? Aquí está la tienda A ver Ultra bolas Super bolas ¿O qué? Ah Por cierto Ayer conseguí una pepita No a no ser que la pepita Que me dieran fuera random ¿Está la pepita aquí? Ahí está la pepita Vale Genial Vendemos la pepita Obviamente Para que quiera una pepita Pues la compro Y así puedo comprar Yo que sé Dame 5 ultra bolas Y todo lo demás En Super bolas Y ya está Yo creo que con esto Hombre El Pokémon de la ruta De Ciudad Carmín Supongo que lo podré atrapar Deduzco Quiero Quiero desear que sí Quiero desear que sí Así que hermanos Ahora mismo Tanto Joel Como el Lyron Como el otro Como Marlon No los voy a utilizar demasiado Me voy a centrar En los Shinies Para poder Después utilizar A todos A la vez Y creo que es una Estrategia Buena e interesante Por cierto Aquí leveleando Esta es la ruta De Ciudad Celeste Que aquí no salen Pokémon Tío Porque si llega a salir Un Pokémon aquí Podría atraparlo Pero no puedo atraparlo Aquí evidentemente Sí que salen Y de hecho sale Litten tío Me salió un Litten Shiny leveleando Lo cual Porygon Que guapo El Porygon Shiny Ma boys Sale Litten ¿Verdad? Poliruaz Ala tío Sale Litten ¿No? Dragoner Ala En serio tío Y me sale un Pokémon De mierda Cuando me Golem Venga Dame más ¿Quién da más? Golem Poliruaz Dragoner Y a mí me sale Un Litten O sea Litten Ese que me salió La polla Litten que por cierto Tiene tres test Litten que tiene tres test En el juego no tiene tres test Son dos ¿No? Litten son dos test Creo recordar Creo No lo sé En fin Vengámonos Vámonos por aquí Por aquí no puede pasar Por aquí está el de la Bueno aquí Full anécdota hermanos Creo que ya he contado alguna vez En su momento esta full anécdota Estoy de guardo Wow Que se tengo Espera No está cerrada Recuerdo de pequeño Vale Full anécdota Full anécdota Que bueno Venga A ver Un momento Para la música Para la música Full anécdota Recuerdo hermanos Bueno Espérate Voy a poner una canción Música Ponemos una Ahí está No se escucha mucho la verdad No se escucha una mierda Para que engañarnos Ponme Esta Esta puede estar bien ¿Se escucha más alto esta? Ahí está Un poquito más alto Tampoco demasiado Hermanos Full anécdota Recuerdo cuando era pequeño Espérate Espérate Ahora 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 sí Full anews La canción de Full anews Y la canción de las full anécdotas Tengo que hacer otra Otra música de full anécdotas Si alguien la tiene Por favor que me la deje por Twitter Porque podría ser interesante Que sea en plan rollo Relax Pero no tan relax Bueno pues hermanos Aquí estamos Bueno yo estaba en el año 1999 Jugando Pokémon De muy pequeño Evidentemente tenía 5 años O 6 años No sé 5 años 5 años ¿Vale? Y me quedé atrancado Porque no podía entrar a Ciudad Zafrán Porque no sabía Qué darle Al tío este Para que pudiera Beber agua Y me dejara pasar a Ciudad Zafrán ¿Cómo fue la golo? Porque no tenía el té Y coño Tenía sed Le compraba refrescos Le compraba botellas de agua No pasaba nada Y recuerdo tirarme Mínimo 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 3 o 4 semanas Dando vueltas Hasta que conseguí Por suerte el té Y ya está Esa es la folanedota hermanos Esa es la gran folanedota Wow Gran folanedota Pero es verdad Joder O sea No sé si a vosotros se os pasó De pequeños chicos Pero recuerdo que Tardé Hola 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 Tienes un Fluffy ¿Quieres y cambiarlo Por mi Victreebel? No tengo Ojalá Ojalá la verdad Tuviera un Fluffy Para que me lo porví Tienes porque la polla Vía subterránea Ahí está Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vía subterránea Hola mapo La gente suele perder cosas En esta vía subterránea Ah sí Pues yo no No he perdido nada Supongo que habrá Objetos ocultos Ocaso por el estilo Vale hermanos Nueva ruta Nueva ruta A ver que se viene A ver que se viene Venga va Que sea algo guay Que sea algo guay Que sea algo guay Primer Pokémon Nueva ruta Que es Wilder Shiny Vale 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 a ver A ver No está mal Pero podría estar mejor Desarme Vale genial Desenrollar Cuidado eh Que no me de la turra Con el desenrollar El pavo este eh Que no me de la turra Con el desenrollar Joder No había otro ataque Que desenrollar De verdad Wilder No había otro puto ataque Que desenrollar Wilder Compañero Uno Dos Tres Vamos Atrapado Vale 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 Wilder hermanos Se confirma que es el Pokémon support De esta ruta Puede ser A ver Se va a llevar nombre de patrocinador Este Wilder O le te suba el 20 Lo cual es de puta madre Wilder de puta madre Perfecto Se va a llevar a la Pokédex Wilder que puede ulcerar a Wailor Y que puede ser un Pokémon interesante Si tiene buenos ataques Si no pues como que no A ver nombre que se va a llevar Nuestro querido amigo de los niños Estoy grabando por cierto Si estoy grabando Nombre De patrocinador Evidentemente Sabéis que es un mote cada tres Se va a llamar A ver por acá Por acá Por acá Patrocinios Aquí está Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar A ver como te llamas Monse Monse Se va a llamar Monse ahí lo llevas Es macho Bueno para Evidentemente Todos los tíos Todos los motos Que te tías Son Pokémon machos Tío no entiendo nada O sea es 100% real no fake Pero es la realidad Monse ahí está Ok Monse Tú lo llevas Vale Voy a intentar saltarme A todos los máximos entradores Porque no me gustaría irme a curar Vale Como tengo que pelar con Castoro Monse Y Y Olete Y sé que si pelo con alguien Me va a quitar mucho daño Y voy a tener que ir a curar Voy a saltarme a Suicune Ni tan mal Hostia Vale a ver Esto si me lo puedo saltar Creo que no verdad Que más me puede haber salido More lol Ni tan mal A ver Slaking tío Slaking Lo que podía haber sido Y no fue Comparadme Hola hermanos Comparadme a Slaking Con un Welmer Comparadme Porque yo no lo entiendo Me cago en toda la cona Nada Venga vamos a pelear A muerte Venga peleamos Estos son obligatorios Pero en fin Yo vale Pues jugaré Pues venga Juega conmigo A la Wii No perdón Joder madre mía El chiste de la Wii Ha sido Es antiguo ya Es antiguo En fin Hola Picniperis Sabelle Que me sacas Lilip Tienen tres Pokémon Cuidado Desarme No sé por qué he hecho desarme Impresionar Impresioname esta Excavar Yo creo que No Excavar le quito una mierda Bueno No quizá no tanto Vale ahora Desarme y le mata ¿Verdad? Ahí está Se acabó Clefki Clefki Castoro Obviamente Onda Igna y pa' tu casa Pa' uniar Onda Igna y pa' tu casa Genialítico Perfecto Colmillo Colmillo rayo Colmillo rayo Voy a quitar bote Porque hay otro Pokémon Que también tiene bote ¿Vale? Y teniendo Un volador Puede al planta Y teniendo Onda Igna Que también puede al planta Pues mejor O sea Creo que mejor Onda Igna Que utilizar bote Además bote Son dos turnos Vamos para allá Next Hola ¿Qué quieres hablar conmigo? Quiero jugar a la Wii Con la otra Con tu novia Con tu novia No contigo Perdóname Pero no No Respeto pero no Respeto pero las tías En fin Camper Ya me gustaría pelear Skitty Bueno 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 No estamos teniendo la suerte O sea Yo estoy seguro De que la suerte Que estoy teniendo ahora No la voy a tener Dentro de De dos episodios Estoy convencido Excadrill Bueno quizá ahora La suerte ya cambia un poco Cuidado eh Giro rápido Vale me quita mierda Excadrill es un problema Para los Sainis eh Porque es tipo Tierra Bueno Quizá no tanto hermanos Quizá no tanto No he dicho nada Hola mi nombre es Yo el Ramírez Y no he dicho nada De nada Venga escadrill Patukastama boy Patukastama boy Ahí está se acabó Vale Minuto diecinueve y medio De vídeo Entramos en Ciudad Carmin Episodio completísimo Me cago en la cona Hola viejo ¿Qué pasa? Viste el SS Han anclado en el puerto Sí Vamos a curarnos Así guardamos Guardamos entre comillas ¿Vale? Guardamos para Cuando pueda hacer vuelo ¿Sabes? Es que no queda ni nada Para hacer vuelo Me cago en la cona En fin Ahí estamos Perfecto Ahora Se confirma Ya tengo tres No Sainis Y tres Sainis Monse evidentemente Está cancelado Aunque bueno Si juego ahora Con los No Sainis Monse Podría pelear Porque trece más cinco Son dieciocho Y el Pokémon De menos nivel No Sainis Es diecinueve Ah no perdón Perdón No puedo No puedo No puedo Porque es al revés Es al revés Monse Estar cinco niveles Por encima Aunque esté cinco niveles Por debajo No podría Vale vale No he dicho nada No he dicho nada hermanos Así que nada Seguimos continuando Lebeleando a estos Y ya está No sé en qué nivel está el Raichu La verdad Lo desconozco bastante En fin Mañana capitulazo Mañana se viene El S-S-A-N La ruta de la derecha La ruta once La cueva digret O sea Mañana va a haber Varias capturas Y por supuesto Todo el tema Del barquito Oh my god Mañana continuamos Vale bueno chicos Hacenlo por aquí Espero que os guste este vídeo Me encantaría que dejarais Un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós Chau